¿Qué viviste en tu Colombia linda? La noticia de la locura del sábado, lo de Engano, lo de John John. Primero, a ver, cuando tú viste todo lo que pasó, el anuncio de John John, la salida de Francis Engano, ¿qué te deja todo esto? Pues, mira, fue, yo creo que, por cierto, por cierto, antes de ir con eso, la última vez que nos vimos que estuve en el programa, fue la vez que dije que Alex Pered iba a nos quedar a Israel a la de Zania, y mira. Es cierto, oye, pero. Aquí estamos, ¿eh? Cobrando una ventanilla. Sí. Y dijo también que Chandler, ¿cómo es? Vamos a hacer memoria, dijiste. Chandler va a noquear a Poirier. A Poirier, sí, sí, sí. Oye, pero deja el hombre que disfrute, deja el hombre que disfrute su momento. No, porque le dijimos que le íbamos a dar un premio si pegaba las dos, pero la más difícil la pegó. La de Pereira con la de Zania. Sí. A ver, Cali, cuéntame tu opinión de todo esto. Hablando de lo de Engano y lo de Jones y, bueno, y Game, me parece que fue algo, digo que es algo revolucionario, ¿no? Yo lo comenté en un video que hice, es algo que va a ser un parteaguas en el deporte de las artes marciales mixtas, porque pues sabemos que UFC siempre ha sido, bueno, por lo menos en los últimos diez años, ha sido una promoción que prácticamente compite sola, ¿no? Que prácticamente no tiene ningún rival en cuanto a otras promociones se refiere, porque pues sí es verdad que que está Bellator, que está One Championship, que está ahora PFL, pero pues realmente no son una competencia real hasta el momento, ¿no? Y que Francis Engano, un campeón actual, que un campeón que tenía el título, un hombre que está en su mejor momento, que sigue siendo el hombre más temido del planeta, se vaya de UFC a buscar nuevos horizontes en otras promotoras, en otros deportes tal vez, pues es como muy significativo para los demás peleadores, ¿no? Porque ya eso empieza a abrir una brecha y empieza a abrir un panorama de pronto para aquellos que salen de UFC y no pueden regresar, para aquellos que de pronto por nivel no llegan a UFC, y pues eso sí, como digo, la competencia sana siempre es buena y pues si Engano logra triunfar después de haber tomado esta decisión, porque literalmente Engano está apostando por él mismo, pues lo más importante vendrá después, ¿no? Ahora, yo creo que la clave del éxito para Engano va a ser poder boxear y ganar millones y millones de dólares boxeando, yo creo que esa es la clave del éxito, no veo necesariamente que Engano le vaya a ir mejor peleando en MMA en otra organización, ya sea PFL o ya sea digamos Pelaton o lo que sea, creo que la clave va a ser boxear y tal vez mezclar con MMA, ¿tú lo ves así también? Sí, 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 yo creo que eso es lo que él quiere, ¿no? Que de pronto la promotora que mejor le puedo ofrecer eso es PFL, ¿no? Porque ustedes saben que ahora, bueno, este año 2023 empezó con todo y Jake Paul anunció que iba a competir en artes marciales mixtas y que está, bueno, y que ahora es copropietario de PFL, entonces por lo tanto yo creo que la mejor opción que puede tener Francis Engano ahora mismo, fuera de UFC obviamente, obviamente es PFL, ¿no? Que ofrece esto, esto, esto no que creó Jake Paul, que es el Super Fight Pay Per View y que pues que ofrece el 50% del revenue a los peleadores, que ofrece que puedan subir a la jaula con sponsors, en fin, tiene muy buenas condiciones para él y fuera de eso pues Jake Paul es un tipo que ya sabemos que ha estado muy cerca al boxeo, entonces puede también gestionarle una buena, una buena opción a Francis ahí en ese mismo terreno, ¿no? Aunque ya sabemos que Tyson Fury y Francis han promocionado una pelea desde hace rato, que a mí me gustaría que fuera con Tyson Fury, ¿no? Mucha gente dice, no, que peleé con Deontay Wilder para mí, con todo el respeto, sí se podría vender bien porque pues como lo decíamos en estos días con Oscar, es vender las dos las dos pegadas más potentes de todos los deportes de combate, pero pues yo creo que Deontay Wilder no va a tener ningún tipo de piedad con Francis en gano, mientras que Tyson Fury por el momento de su carrera en el que está, que ya está prácticamente al borde del retiro, tal vez iba a hacer un poco lo que hizo Mayweather con McGregor, que fue cargarlo por un tiempo en el combate y luego sí finalizarlo, ¿no? Pero yo no creo que Deontay Wilder vaya a hacer eso, entonces para mí la mejor opción en el boxeo es Tyson Fury, aparte que económicamente yo creo que él iría mejor con Tyson Fury que con Deontay Wilder o con Anthony Yosa. Esta es una opinión antes de pasar a las peleas y sobre todo John John también, yo creo que la mejor opción para mí que tiene él es Anthony Yosho, o sea, ¿por qué Anthony Yosho? Porque con Anthony Yosho va a ser la misma cantidad de dinero, Anthony Yosho tiene el respaldo de la zona atrás, el respaldo que Edith ha construido en los Emiratos y en Arabia, y creo que no es que sea cobarde Anthony Yosho, pero creo que es un tipo que se puede intimidar un poco más, es un tipo que a diferencia de Wilder y de Fury, no hemos visto el instinto criminal de Yosho porque es muy robótico, es muy parado y creo que contra los tres ganaría la misma plata o más y tendría más chance de éxito. ¿Cómo tuvo esto una pelea con Yosho? Pues fíjate, yo siento que, a ver, Anthony Yosho, así sabemos que es un peleador que ha sido como el prospecto, ¿no? de Inglaterra después de Tyson Fury, sabemos que pues el tipo ha tenido ciertas oportunidades, pero sabemos que también en momentos importantes ha caído y ha flaqueado, entonces siento yo que eso sí puede dar una esperanza, pero es que estamos hablando de un tipo que toda su vida ha hecho boxeo contra uno que ha combinado con artes marciales mixtas. De acuerdo, Carlos, él sería el underdog contra los tres. Sí, con cualquiera, claro. Pero creo yo que contra Yosho. Pero underdog, Ebro, underdog, claro. Sí, sí, de acuerdo. O estás empezando a vender humo antes de que anuncien algo. No, 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 de acuerdo. Oye, los tres le pueden ganar, estoy seguro que le van a ganar, pero si hay una ventanita, Carlos y Eduardo, una ventanita contra cualquiera de los tres, creo que la ventanita mayor sería contra Yosho, ¿no? Por eso mismo, porque suele a veces achicarse. Sí, pues tiene que tener un coach muy bueno también, que lo guíe y que le diga como, que le hable claro, ¿no? Porque es muy importante que le digan la verdad. Por ejemplo, no sé, no sé si, no sé ustedes cuándo ven que se puede hacer el combate, ¿no? En junio, en julio, no sé, en esa época le tienen que decir, bueno, en seis meses no vas a volverte un supercampeón del boxeo, así que la estrategia tiene que ser aguantarlo hasta que llegue una mano de poder, ¿no? Pero sí, o sea, lo veo difícil. Yo por eso, a ver, yo siento que el paso de Francis por el boxeo sería al estilo McGregor, sería un combate, y yo creo que debería aprovechar ese combate para ganar una buena cantidad de dinero. Por eso te digo, o sea, para mí de Don Tate Wilder, eso sería criminal. Lo que le hace Don Tate Wilder a Fran Cengano sería criminal totalmente. Pero, yo siento que Tyson Fury, sí está más para los negocios, porque no sé si ustedes vieron, pues la vez que ellos dos se subieron al ring. Sí, allá en Inglaterra. En Wembley, ajá. eso fue literalmente un, fue muy parecido a lo que hicieron McGregor y Mayweather en la última conferencia de prensa que ellos tuvieron, que fue literalmente decir, vamos a hacer negocios. Fran Cengano es el campeón mundial del peso completo en UFC, yo soy el campeón mundial de boxeo. Entonces siento que él sí tiene más, Tyson Fury tiene más ese mood de negocios y no de deportes, por lo mismo, porque está en el final de su carrera. Igualmente tampoco me gustaría que fuera con Tyson Fury, ahora porque se está, se está cocinando Tyson Fury versus Alexander Usick, ¿no? Pero, pero me gustaría. El tiempo da, fíjate, el tiempo da. La pelea se va a hacer en marzo, si ellos pelear en marzo y gana Fury. Hoy estaba saliendo temprano, perdón, que se va a mover probablemente para abril, tarde marzo o abril, dijo Frank Warren. Ya es temprano, ya se mueve un poco, pero bueno, se mantiene en el, en el, en el tiempo. Diga ser agosto, septiembre. Ahora, una de las cosas, eso ya estamos hablando lo que puede hacer, pero para hacer el análisis profesional, una de las cosas que estuvo hablando en Gano con Erius Elwani, el martes, fue el tema de lo que dice él, que él le pidió al UFC, seguro médico, los sponsors, eso es algo que afecta mucho a peleadores del UFC. Es el momento que llegó Reebok, de primera vez, les mató cientos de miles de dólares a los peleadores del UFC, pero están con, con Venom. Dice él que pidió eso, el tema del, del seguro médico. es complicado también para los que vienen de abajo, poder mantenerse, Y creo que eso es algo que tiene sentido. Eso te iba a decir, a ver, lo de los sponsors, a por ejemplo, a Conor McGregor, lo de los sponsors, se la debe sudar completamente, porque, pues Conor McGregor realmente tiene un salario base muy bueno. A los que realmente les afecta lo de los sponsors, son a los peleadores que están comenzando, porque, pues todos sabemos que UFC es una plataforma muy importante, y si tú le hablas, no sé, al supermercado de tu barrio, al supermercado de, de la esquina, y le dices, mira, si tú me patrocinas, vas a ir en, en televisión nacional e internacional, en UFC, esos son, yo qué sé, 10 mil dólares, 20 mil dólares, 100 mil dólares, si es el caso, que ellos podrían estar ahí, ganando, y que, pues, sería un muy buen dinero. Yo siento que Francis obviamente tiró a eso, pero, pues, obviamente sabíamos que eso era casi que imposible hacer, UFC no lo va a permitir, también prácticamente les mentó la madre al decir que, que consiguieran un, un defensor fiscal para todos los peleadores, para que pudieran revisar su contrato antes de firmarlo, ahí prácticamente le estás diciendo a la UFC, ustedes están robando a los peleadores, entonces, pues, siento que sí fue, sí fue, para mí fue, brutal, quisiera eso, porque yo creo que es el primer peleador, de todos los que han alegado, tener problemas contractuales con UFC, es el primero que piensa en los compañeros, no en los colegas, porque siempre ha sido, yo quiero que mejore mi contrato, y los demás, pues, que se busquen la vida, ¿no? Pero Francis, por lo menos, según lo que dijo, ¿no? Porque, pues, no sabemos tampoco si eso es verdad. Claro, es la versión de Francis, ¿sí? Ajá, pero pues, si él dijo eso, pues, muy noble de su parte, igualmente, sí, sí siento que sí le pega hacer ese tipo de cosas. Ahora, veamos, pasamos un momentico al tema de John Jones, finalmente, confirmada la pelea, Cyril Gang, una pelea que yo, ahora puñal en el pecho, me decanto mínimamente por el francés, por varias razones, ¿cómo tú ves esta pelea, Carlos, entre Cyril Gang y John Jones? No, sin duda, sin duda, es el favorito, Cyril, para mí, pues, viene, o sea, lo malo de Jones es que lleva tres años sin competir, que pues va a entrar en una división nueva, que nunca ha estado, que nunca ha competido, contra un tipo que yo creo que, antes de la pelea contra Cyril Gang, lo veíamos como un potencial campeón, súper dominante, afortunadamente, Francis Ngannou, le da ahora un pequeño mapa a John Jones, de cuál es el punto más débil de Cyril Gang, que obviamente, la gente seguramente pensará que John Jones va a ir a derribarlo de una, y probablemente Cyril Gang caiga de una, pero pues obviamente él, yo creo que en este campamento va a estar a full entrenando su defensa contra derribos, porque es lo único que le queda, ¿no? Aunque yo sí siento, pues, que si John Jones entra en su, ni siquiera en su mejor nivel, pero si entra en un buen ritmo en el combate, le puede hacer una buena pelea, sin embargo, pues obviamente, como digo, la inactividad, que es una nueva división, que también en sus últimos combates, tampoco John Jones había dado las mejores presentaciones, pues eso obviamente genera bastantes dudas en los fanáticos, sin embargo, algo que a mí me gusta muchísimo, es que él esté haciendo un campamento ahora con Henry Cejudo, eso me parece brutal, me parece que es clave para, para esta pelea, sobre todo, porque siento que en el peso completo, para nadie es un secreto que el peso completo es una división de puros noqueadores, ¿no? Y que esa es como el arma más grande que tienen ellos, por lo tanto, la lucha en esta división puede hacer la diferencia de manera muy relevante, entonces, siento que el regreso de Jones es espectacular, obviamente a todos nos hubiera encantado que hubiera sido contra Francis Engano, pero pues lamentablemente no se pudo, entonces, Cyril Gane para mí es la mejor opción. Ahora, queda claro, ya estamos metiéndonos en el tema de esta pelea, que va a tener lugar el 4 de marzo, que queremos estar allá, en Las Vegas, Francis Engano le gana a Cyril Gane, derribándole los últimos tres asaltos y ganando la pelea 48-47, si no me equivoco en las tres tarjetas, es decir, perdiendo los dos primeros asaltos, ganando los últimos tres. En la pelea, Francis se dejó de llamar Francis Engano, se llamó Francis Nurmagomedov. Ahora, fue dominio, no fue necesariamente ground and pound, derribo y dominio, pero ganó, que es lo más importante. Fue control, más que dominio. Claro, ahora, uno pensaría que John Jones lo va a derribar en algún momento, porque John Jones es un luchador brutal. John Jones derribó a Daniel Cormier, que es luchador olímpico. Claro, y más chiquito, que es más difícil lo que es la parte del cuerpo de tener que derribarlo. Ahora, uno pensaría que John Jones lo va a derribar. Ahí yo creo que podrías apostar lo que quieras, si piensas en eso. Pero, ¿John Jones aguantaría los golpes si conecta un gano? Perdón, Cyril Gane. Fíjate, yo siento que afortunadamente también Cyril Gane no es tan noqueador. Eso es lo bueno, ¿no? Cyril Gane tiene casi todas sus victorias en UFC, casi todas por decisión, ¿no? Salvo pues Tadito Ibaza, que fue la última en la que pues ya gana por un knockout técnico. Pero, sí siento que pues obviamente es otra división. De pronto Cyril Gane golpea más duro, de pronto una patada, ¿no? Que también Cyril Gane juega mucho a no desesperarse sobre todo. Es muy paciente que él lanza combinaciones, sale, que eso fue lo que hizo con Engano, ¿no? Que tú dirás, ¿por qué vas a dejar a Engano vivo si es un tipo que con un solo golpe te puede dejar dormido? Pues Cyril Gane con toda la paciencia del mundo estaba dándole una cátedra de striking a Francis Engano hasta que Francis Engano pues logra obtener ese derribo. Siento yo que con Jones puede ser mucho, mucho más reñido porque pues como yo para mí ya lo he dicho muchas veces, es el mejor peleador de la historia y sencillamente tiene muchas herramientas en el striking para contrarrestarlo. sobre todo porque a ver a Cyril Gane, Cyril Gane es un gran peleador en larga distancia, ¿no? porque es lo que él maneja porque tiene una base como de karate, como una base de boxing que entra y sale muy constantemente y si Jones logra cerrarle la distancia que es donde Jones es como más peligroso cuando lo lleva contra la jaula en el clinch, con esos rodillazos, con los codazos giratorios que ya todos conocemos, pues ahí le va a complicar un poquito más la pelea. Para mí esta pelea técnicamente es de lo mejor que se puede hacer en el peso completo porque la verdad los dos son muy buenos en cuanto a estrategia, sea en cuanto a FireIQ, en cuanto a técnica, son muy buenos los dos.